Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio de tres minutos. Mi nombre es Silvia de Ochoa y el día de hoy, como lo puedes ver aquí, vamos a hablar de los lugares menos comunes para poder tener canchis, canchis. Sí, si quieres romper con la monotonía, si quieres romper con lo aburrido de tu relación, pues pon mucha atención a estos consejitos. Solamente quiero dejar algo en claro y lo hago de manera muy formal. Yo no estoy incitando a que rompan las reglas sociales ni que caigan en incumplir con las normas también de privacidad de su relación como las que marcan, no sé, en cada una de sus ciudades. Por favor, no vayan a decir, ay Silvia, me metí en un problema por andar haciendo lo que tú me dijiste. No, 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 no. Yo solamente les estoy dando una información de cuáles son los lugares menos comunes. Si tú quieres correr el riesgo bajo tus propias consecuencias. Así que sin más ni más, inicia. Ok, uno de los primeros lugares que vamos a hablar y creo que es súper común, dentro de los menos comunes, es cuando puedes hacer el amor en una alberca, así en una piscina. Es como que muy, muy excitante porque sabemos que en el agua pesamos menos. Entonces podemos hacer unas posiciones que para qué les cuento. Lo único que sí yo les recomiendo es que tengan un lubricante en base de aceite porque contrario a lo que pensaríamos, hay mujeres que batallan más para lubricar con tanta agua. Sí, es difícil. Entonces se recomienda un lubricante pero que tenga su base en aceite, no en agua. Otro lugar también que pareciera que es como fácil de tener intimidad, pero no lo es tanto, tiene su técnica, es en el carro, en el auto. Ya hablamos en un video sobre las fantasías en el auto, pero déjenme contarles que es uno de los lugares menos comunes dentro de lo habitual, que pudiera ser la habitación, todos los lugares así de casa, ¿no? Entonces el automóvil trae un tanto de excitación por el ser descubiertos. Dentro del hablar de este lugar, podemos también como sacar varias raíces y pudiera ser hacer el amor en un auto, pero en un estacionamiento. Un estacionamiento así como medio oscurito, subterráneo, donde nadie te vea. Otro lugar también dentro del automóvil pudiera ser en un autolavado, cuando vas a lavar el carro, ya ves que le ponen espuma y así como que no se ve mucho. Y así como que ¡Rápido! Porque ahorita están con el lavado del carro. Son ideas, son ideas, pero puede funcionar. Un lugar también que es dentro de los menos comunes, pero que tiene también sus graves consecuencias, es hacer el amor en el cine. En el cine, hace poco yo estaba leyendo que una chica, por estar viendo la película de sombras de Grey, se estaba masturbando y bueno, pues sí, obviamente la detuvieron. Entonces tengan cuidado, digo, tengan cuidado, pero no deja de ser un lugar bastante excitante. ¿Quién no ha querido tener sus encontronazos en un baño público? Por lo menos darse así como que sus buenos llegues, ¿no? En los baños de un antro, en los baños de un restaurante, siempre como que está el cliché de que si te encuentras con alguien, llegas y vas al baño y es ¡órale! ¿Aquí es cuando? Bueno, pues es uno de los lugares también muy exóticos al momento de querer tener intimidad. Y bueno, si hablamos también de baños, se oye mucho de la fantasía del avión, que es la de tener intimidad en un vuelo, ¿sí? En el baño de un avión, en pleno vuelo, y que perteneces a un club. No me acuerdo cómo se llama el club. Si tú sabes aquí, déjamelo y dime si tú ya perteneces a ese club tan prestigiado. Hacer el amor en la casa de un completo extraño. Imagínate que fuiste a ver una casa porque la estaban vendiendo o la estaban rentando y como que te diste tu escapadita y pues ya la bautizaste. Y bueno, pues espero que esto te haya gustado. Yo la verdad, ¡ay! Yo sí le tengo miedo a que me cachen. Entonces, bueno, si ustedes quieren correr el riesgo, siempre tengan en cuenta las consecuencias a sus decisiones. Mi nombre es Elvido Show. Si te gustó, dale like, comparte este video y te invito a que te suscribas si no lo has hecho. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Chao!